esto también va a subirse para youtube va a ser una miniserie así que me tiene como 3 o 4 o 5 puntos y en directo estamos en tweets todas las tardes de cuatro y media a ocho y pico en la descripción yo la palqui lo utilizo siempre para todo o sea farming palqui ataque en guerra palqui ataque en liga palqui se dona palqui para mí no existen los demás tropas si hasta esta palqui es una putada probamos que recibiendo el perca pero bueno vamos a comprobarlo vamos vamos a testearlo dos telas por ahí ahora es que no está mal que estén dos telas a ver lo bueno es que aquí no hay no hay tiempo son los mejores de este este modo de juego o sea podéis con la calma lo que pasa que hay 22 torretas juntas dios me quito de globo ahí que madre mía salen 800 millones de telas estoy atacando con balki porque me apetece atacar con balki el ejército que tenía pero este ejército para dragón eléctrico te lo hace de hecho voy a darle la rabia ya también hay que quitarse cosas por ejemplo que no me sirvan pero bueno en este caso en este caso eso tampoco es que diga porque ahora mismo ahora mismo va todo muy bien va bastante bien el ataque hostia que es eso que es eso tío ala 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 que acaba de salir aquí loco me ha asustado o lo juro lanzar la curación solamente para lanzarla que cojones tío habéis visto todos los tres las locos me he cagado me he cagado basto hostia bueno pues me lo llevo a la primera chavales pero que susto tío vaya reventada vaya reventada vaya reventada bueno a la primera aquí tenéis anillo de poder un anillo para gobernarlo a todos esta aldea es muy para balki esta fuera coña esta es una aldea para balki no voy a llevarme hostia mira ahí tiene castillo esto es un castillo vale esto es un señor castillo así que sí que tengo llave veneno mmm lo que sí voy a hacer va a ser entrar por arriba voy a intentar limpiar todo lo que pueda vale sabemos cómo funciona este así que bien bien ahora el pekasi está entrando lo cual está bastante bien porque es lo que quería vale y así la reina está un poquito más tranquila a la hora de de entrar por ahí sabéis muy muy tranquila rabia congelo vale y ahora voy a empezar a atacar por aquí que es lo que había hecho antes vale ahora sale castillo de nuevo tal molestando bastante se me han ido los palquis para afuera no pasa nada la verdad porque van a entrar de hecho libera de la habilidad ahora ven mira esto sí que puede molestarme bastante voy a darle la rabia a la reina ahora sí sí fijaos esta vez sí salió bien el ataque esta vez sí ha salido bien y de hecho me sobra todo todo me sobra chavala porque pues porque obviamente me ha salido mucho mejor y he podido hacer lo mejor si monta carnera y todo que un poquito problema pero muy sencillo la verdad muy muy sencillo antes he hecho un 99% una pena ahora 100% señores bomba aquí recemos porque nos haga bien el ataque a la primera agujero misterioso vale limpiamos aquí y vamos a sacar el castellito vale ahí está justo el doble veneno perfecto el doble veneno wow increíble el doble veneno vale 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 voy a lanzar todo dentro de las tropas porque acaban de salir ahora sí ahora sí ahora dos para adentro Pero ya Pero ya Quiero en cuanto caiga 3, 2, 1, ahora Ahora, perfecto Empiezo a curar Congelamos Rabia Ah, se me han ido para afuera, que hijos de perra Bueno, no pasa nada, no pasa nada, se puede Se puede aún Se confía Se confía Tengo las tropas vivas, eh De loquísimos, tío Los parques no están rotas Anda, toma por culo Los parques que no sirven para nada Anda, toma por culo, hombre Tremendo, eh Venga, se me caen los anillos, tío Se me caen los anillos de lo bueno que soy Madre mía A ver si lo hacemos Si lo hacemos de una Ya sabemos cuál es la idea No tiene castillo Así que Veremos, eh Le de entras por aquí Vamos a intentar limpiar todo lo que podamos Y nada Hostia Vale, le doy la invisibilidad Vuelvo a dar la invisibilidad Vale, y ahora Visto lo visto que está entrando por ahí Seguramente voy a entrar por aquí Y ya está No pasa nada que no haya entrado Porque aquí puedo limpiar bien también Y van a entrar Rabia Congelo aquí Creo que va a ser mejor Y voy a volver a congelar aquí Y nada GG, chavales Esto es plenazo, eh Estáis viendo el ataque con Valky Plenazo 4x4 Ni tan mal, eh De hecho voy a darle la habilidad a la luchadora Y a la reina Lo puedo conseguir con Valky Tío, pues este va a ser el primer vídeo, eh Veremos, eh Por ahora va bien Ahora va bien Pero va a ser Muy complicado, eh Yo creo que va a ser muy complicado Bueno 4x4 De loco La verdad muy bien leída la aldea Sin castillo y sin nada Pues me ha salido bastante bien Me ha gustado, eh Vete que a lo mejor no me la hago No, tío Se ha quedado nada No No, tío